hola a todos bienvenidos al canal de conia a este día miércoles tercer día de la semana pero segundo día que estamos utilizando el team de fe de turano que usó en la players cap 2 y tu aire team de colossal básicamente así que voy a usar mucho más colossal a darme más o sea ya aprendí que hay que usarlo y listo veo un swamper type, veo un stauland y veo cosas raras llamadas stauland qué es esto? swamper, stauland, salazel, tiranitar, spectrear, articuno de galar swamper es un muy buen counter a colossal, es lo pienso títer también pero bueno, estos dos pierde contra cartana también yo espero que salga con swamper y o títer y o bueno, quiero salir con cartana entonces creo que simplemente quiero sostener el vocalist primero con colossal, tratar de vivir el turno 1 de la mejor manera posible con drabapul del lado y después entrar con cartana y queda lo suyo y creo que último traigo todo x urgifo no me copa del todo aunque esta con una monta salazel lo único que hace es redirigir cosas, literalmente lo único que hace es lo único que necesito? bueno entero es el de resignar, ya contesto un chico pierde contra ticuno, no le hace nada a spectrear no, con todo x no sé si van a traer a glastrier sin tricron y creo que eso es un problema mío no es un problema del equipo, es un problema mío hace que yo no pueda usar bien el equipo me parece ¿será este Ben Kiriakou? este señor inglés que usaba salazel en un momento? tipo pg67 me parece era rubio también el muchacho así que capaz es el muchacho que estoy diciendo y salazel swampert no sé que pedales es salazel, no sé si es un proceso físico especial no sé si te volvo el calife estoy bien no sé si te volvo el calife estoy bien voy a apretar el nicely protect vamos con las falser literalmente no sé que esperar así que si no sé que esperar mejor atacar ok no hay dania max a su lado eso es bueno para arrancar aunque se puede activar protect y la skin tranquilamente vamos a ver vamos a ver si es que Swampert no le va a pasar bien con esta kartana para arrancar cuanto puede entrar con kartana no? si es que Swampert no le va a pasar bien con esta kartana para arrancar cuanto pueda entrar con kartana no? tengo que conocer la max speed pero... es muy lento conocer de todos modos si es Swampert con max speed quiero que me va a matar o... agua o lo que sea pero al menos no lo llevamos a salazel necesitamos el wall calife también necesitamos nadar que suele al na c ¿ no te buta donde las vacunas? yo me pago protegido tranquilamente Bueno, ya está. Traeríamos Volcalif por... Por... Te damos nuestro dado. Llegamos por servir Volcalif. Y me parece que no es algo malo. Voy a caer otra Kartana, y ese Swamper no le va a gustar Kartana. ¿Qué tenía para ganar a Kartana? Spectrever, técnicamente. Sí, yo dije mancha. Estaba contando de una acá. No pensé que lo esperaba. Pero no entiendo por qué sería la Kartana. ¿Sabes que te muere ese chabón? Acá tengo una lección para hacer. ¿Quién no se protege? Si acá se nos puede defender, es en realidad que estaba. Como que quiero sacar una Títer del camino. Acá es Swamper de este momento. Títer es el menos propenso a proteger este turno, me parece. No se sabe de mí, pero no le digo Tampa. Creo que el Swamper es especial igual. Así que voy a tirarle Light Screen. Acá. Y voy a posicionar al Títer del Títer. No para de sacrificiar y hacer cosas. No para de Swamper de la bola. Le voy a correr. Ok. No hay protesta en ningún lado. Podría llevar el Swamper. Pero llevarse al Títer también está bien. Solo que sea Sash. Porque no sé. A la gente le gusta usar Títer Sash. Ok. Perfecto. ¿Crit? Capaz importó. No sé. Capaz no. No sabría decirte la verdad. Es un Visus para Kartana. Y otro Max Quake. A Kartana. Con Light Screen y a Salvest. Lo aguanto bastante bien. Voy Kalishka hacia lo suyo. ¿Qué te queda ahora? Stabdlam. Acá está todo en Arena. Estamos en Arena. Me has pedido a Kartana, ¿no? Si. Ajá. Quería este Reflect. Iba a sacar a Kartana. Siguiré sacándolo con Mucha Cumbisos encima. Pero prefiero sacarlo a Porto X. Porque me tiró siempre Max Quake desde Swampert. No creo que Stabdlam me mate. Con Fire Fang o algo así. Así que voy a guardar. Voy a sentir a Reflect. Y la idea es que entre Kartana al lado de Todex ahora. En algún momento del match. Perfecto. Ya no hace nada. Life for real. Tenemos esta segunda pantalla. Ah mirá, le fue el dragapult esta vez. Está bien, se espera a matar a Kartana. Qué sentido. Pero como verán no me está haciendo nada. Y ahora... Voy a empezar Breaking Swipe. Y Protect.x. Hasta estolear esta arena o el Dynamax. Lo que pase primero. Voycar y sigue haciendo lo suyo. Genial. Solo pasa el Dynamax. No, no, no. Siento que todo x aguante en campo. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. Último turno de Wal-Kaliph, y Stannan se comió ya 70% de daño entre su propia lifeform, breaking side de draga porque no hace mucho, y los Wal-Kaliph. Sabemos que son pares lentos, así que lo voy a atacar con el Arzlash acá. La verdad que Stannan no me preocupa mucho, está menos uno de ataque. Está menos dos de ataque, perdón, porque Breaking Swipe. Mata a Draga, pues, me parece bien. Tierra más vida con Life Orb. ... No, 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 no. Tiene Ice Beam, y tiene Ice Beam, los dos, ok. Claro, como tiró tanto Max Quake tiene mucha Fs especial, pues no me digas esto. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Se crezó las tablas No, son peores peores ¿Cuántos turnos quedan de arena? Vamos a la turno de arena Super power y play rough Un ataque normal tiene seguro Y no sé cuál es su cuarto move Yo esperaba que tenga firefang Pero aparentemente no lo tiene Porque lo hubiera tirado ya antes No, no, para de buscar a este flaco O sea, locura, boludo ¿Toco 1000? Casi flash Yo me tiré de más ¿Toco agilado? No, After Rew su cuarto move ¿Ves? Se va a salvar esto Lo debía vivir Sí, perfecto Siempre que toque 1000 Pero tú él casi está cambiando más Siempre con alguien Ya, me había olvidado de After Rew en Stauland ¿Cierto que tiene eso? Esperaba vivir de Lice No Pero no No After Rew Ok Eso es la arena Así que ya está una luz más lenta que Kartana Esto es game Definitivamente Kartana Destorzaba el equipo Destorzó el equipo Mejor dicho Por eso estuve Por eso me pareció lo correcto Sacrificar a Mishima Más suerte Para que Volcalif Haga todo el daño que hizo Y después Kartana iba a limpiar Y limpió Y ya todo el que se salió La descongelación Perfecto Ok Conseguimos una victoria Vamos Primera victoria del equipo O sea Siento que la merecía Yo no me peleé nunca a Bordes Me iba a pelear No podía Y me agarraron después de dos Tres Ok Yes Colosa hizo algo Además de volverse de turno a uno Después de avisó algo Después de que creo que estuvo bien Ok ¿Qué teníamos por acá? Era Sol Best Tres Powerade, Limba y Waterade, Cibin Ok Torrent No estaba build Debo atacar Con Special Attack El HP Mirá Está onda Life Force Que se lo vimos Los cuatro moves que dije Focusage Salasel No tiene Adinomas Candice Thunderbred and the Orphake Jajaja No hay copas de Salasel Titar Era Winner Policy Tiene HP No Era Full Sí, está bien El Secret El Secret El Secret El Secret El Secret El Secret No importó El Fire Punch No importó El Crit En Cartana Specs Trier Era Specs Specs Trier Manda Hex Están bien Sí Lleado como esperaban Hyper Beam Shoth Hex Y Shadow Ball Copado Y Articuno Adrenalinor Mirá Adrenalinor Copado Full Special Attack Full Speed Info Yurri Imprison Trichno Cierto Imprison Esta cosa Ok Copa del Equipo La verdad Se lleva mi Mi Silla de Aprobación Eh, comienzo a los 2.000 mejores ¿Puedo mantenernos ahí? No creo Vamos a intentarlo Con el Equipo que estoy jugando hace un día nomás No me tengo toda la fe del mundo Están malas Tienes a uno Ok 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 Tiene Rejigigas Con Zapdos Fini Dos Clubs Y Staka Taka No man, no ¿Pero qué era para el Colossar? Creo que era Marquina Con Fernano Con un Gris Pero de gas En épico ¿Tienen Max Quake Los Rejigigas? Como Wissing Igual tiene otra vez Sin gas No puedo jugar Colossar Porque no se me activa Stine Engine ¿Pero vos teniste? Aunque igual puedo activar la Winnie Polis Y de todos modos Pero no sería lo peor del mundo Pero no fue la primera La que salió Y tengo que le pegue a Wissing Y no tengo nada Sacando el Max Quake De Glastrier Bueno, pichame ¿Qué tenés ya del mini, boludo? Como que quiero hacer De todos modos ¿Ya, ¿yo tenés? No me importa activar la Stine Engine No me importa activar la Stine Engine Porque no espero estar atacando primero Me importa nada más activar la Winnie Polis Sí Y meter el Wall Caliphate Empezar a hacer mucho daño Y después se quedan las Screens No, no puedo tener nada Gartana es buena contra Fini Y esta que ataca Así que lo tengo que atraer seguramente Después... No, no estoy defendiendo tu problema O sea, Glastrier le gana a Zapdos Pero también le gana a Colossal a Zapdos Pasa que Galio me agarró Cuando tenés que pensar un carajo Galio me agarró Cuando tenés que pensar un carajo Me vi de vuelta con Toei Ya fue Pasa que de vuelta entro en esto De que estoy trayendo a Toei Y a Rabobu Que son dos Pokémones Support Y estoy dejando toda la ofensiva Para Colossal y Kartana El match anterior funcionó Vamos a ver si este funciona también Capaz Urshifo era mejor Pero no veía donde entraba Urshifo en este match Yo acá tiro Reflect Y voy Caliphate Ah, y voy a llamar al Wisin De una No tengo que si el Wisin tendrá Haze ¿Se protege la Wisin turno 1? Incluso que se proteja el Wisin Para entrar Así que Está bien Y si se protege tengo Max Quake libre El siguiente turno Para tirarle Ahora si el Reye Jiga me tira Max Quake A Colossal Lo debería vivir Porque tengo el Reflect encima Y voy a hacer Dainamax Y me activaría el a Winning Policy Que creo que sería lo mejor Que me podría hacer pasar O sea, ¿qué ganamos? Pensé que la No se puede entender ¿Se va a proteger Wisin? Esa es mi única pregunta ¿Se protege el Wisin turno 1? No Vamos, a ver Vamos, vamos Si, ¿no? Seguimos, ¿no? Como estamos en Con neutralizing gas El Max Strike Le baja la speed a Dragapult Pero no creo que le diga Max Strike Porque soy un Colossal Ok, Wisin le protege Está bien No pasa nada El Wisin va a entrar de todos modos El Wisin va a entrar de todos modos En el lugar de X16 Vamos a escuchar a Arfult Y ese no saca en el Wisin Con 100 ni a más Hale Storm Ok, a Dragapult Me mató con Reflect encima? No, puede ser que se te pegue en ambos Es por HP ese de la policía de Reflect Y aún así me mató de una Mirá vos lo que pega esa cosa Die Force? Si, ok Este es 2 Realmente esperaba que Draga Pulpiga Al siguiente turno, eso me jode Me jode un poco al plan Aún así, acá le tiró Max Quake al Wisin Y el secretor al Giyaz Porque asumo que acá quieres atacar a Kartana Y yo voy a dejar que lo hagas Esa marca 29 Está bien No, ok, le fallo Va el coso Corosal Gracias al Reflect lo vamos a vivir Esto me activa la Guinness Policy Y Chao Wisin Si, Chao Wisin acá Ah, para, Wisin tiene Flimfrago Ahora lo pienso Oh, se usa como Flimfrago generalmente Eso le puede doler a Kartana Me he olvidado que Wisin tiene ataque de fuego Ok, los pide al Wisin de todos modos Mirá a Shuka Berris, mirá Queda todo preparado Pero acá tiene más 2, capaz lo lleva a matar Para, ¿por qué me arrepete que Wisin? Ah, Shuka Wisin es Full Bulk Y los pidea Me acabo de dar cuenta Perdón, señor oponente No merecía miseria de Shuka Wisin, estaba jugando bien Sí Y ahora Rey Shishigas va a caer Porque Volta a Lister Me mató a Wisin Y Kartana está Dentro de todo bien parado Acá Sí, a ver, Rey Shishigas Está con medio speed, o sea, creo que está Colossal para llegar a speedar a Regisigas en este momento. No me acuerdo que tenía al resto del team igual. Model 3 creo que tenía. No, Zapdos, Finny, Dos Gloves, sí. Ok, está Finny. Sí, Zapdos, Finny, Dos Gloves, sí. Está que ataca. Y dado que trajo a Finny, que creo que Zapdos es su último. O sea, no trajo su modo de triplon. Yo creo que tenía más sentido. ¿Esa etapa? ¿Finny vive un leaflet? Yo creo que sí. Yo creo que tiene leaflet a Finny acá y Master. No, no. No, no creo que llegue. O sea, me convierte a Maxi o no. No, me convierte a Toddy que salió de Kartana y Kartana gana. Kartana gana, gana Kartana. Eh, flare a Regisigas, ya fue. Ok. Regisigas no puede matar a Kartana, no importa lo que haga. Ha parecido que tenía Maxi o no lo pienso. Si, voy a tener Maxi o no bajarme la speed. Estuvo mal ahí. Parque ahora es Finny. Propece que era Exoct. Es más rápido que Kartana. Creo. Si a ultima le queda Zapdos a la cartana quedo mal parado, eso es lo que no me gusta de este trade. Ya de por si igual no tengo buenas maneras de sacarme a Zapdos de encima, ese es el tema. Primero hasta acá va a cartana y me tiré a todo x ahí, como dije en un principio. Si, sabe a donde queda. Se tiene el sol, así que ahora cartana no va a bantón hit wave ni ahí. Si el dedo está ennobriado o si el dedo está ennobriado o si el dedo está ennobriado de serafín. Pero está más una Special Defense igual cartana no? Hay una chance de vivir un ataque acá? La doleré es que vivía no? No, no tengo la disciplina encima, solo tengo Reflect, de verdad. Ok, si, voy a hacer este. No sé que tanto me sirve esto, soy sincero. No, pero lo voy a hacer. Es cierto que no estoy haciendo estimation todavía. Uy, por favor, pega el hit wave. Por favor, pega el Zapdos. El Zapdos es lo que me importa. Ayy, mira lo que me... Deciva estamos en el campo de Fini. Y Tony le evade. No estoy en el tipo, Tony no es en el diferente. Es un ataque... es un My Water and Sol. No me ha quedado un turno más de White Califf igual? No, 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 ni mami. Si, ok... el... la que modaron me importa pero fue más como... Cierto nivel activo todavía es Timenji. Me había olvidado de eso. O sea, sabía que venía el Heatwave, me olvidé que con los activas de Imaging por tirar el Heatwave. Y así ya está, que hartan a ganar. Igual nada, no tiene save. No tiene flash, perdón. Eso. Se lo quemó un misi-terrain, eso es lo que más... Eso es lo más gracioso de todo. Ok, ganamos... Ahora, esquivamos un Will-O'-Wisp clave. Pues Kartana... O sea, no sé si es tan clave, pero... Que Kartana esquiva un Will-O'-Wisp es grande. Importa mucho. Importa mucho dentro del match. No sé si importó para el resultado definitivo, pero importa mucho. Así que bueno. Eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este Hacks. Porque ganamos dos hoy, bien. Mejoramos. Lo único que hice fue el líder Colossal y las cosas salieron. Así que... Genial. Es todo lo que quería ver. Es todo lo que dije que tenía que pasar ayer y pasó. Así que nada. Nos estamos viendo el día de mañana. Uh, hoy a medanoche. Tenemos de vuelta a stream con Loki. Así que pásense a verlo. Va a estar divertido. Si no. Si no. Si no. Cuando... Véjense con el team de Fede. Venga. Pasen saberlo. Dejen su like y su suscripción. Que nos ayuda mucho el canal. Me olvidó siempre decir eso. Pero. Posta que ayuda un montón a que crezca. Así que. Si pueden. Yo se apreciaría muchísimo. Nada más. Nos vemos. Hasta la próxima. a todos